Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Meri, donde os traigo noticias de Hande Ercel. Y es que Hande Ercel está últimamente muy activa en su cuenta de Instagram. Tanto es así que hoy nos ha vuelto a ofrecer contenido bajo el eslogan Mod Moon, mamá de la mafia. Sí, sí, como escucháis, lo ha puesto en inglés, lo he metido en el traductor y me ha salido mamá de la mafia. Las fotos son muy originales y qué decir de Hande. Impresionante, espectacular, sin palabras. Y es que ayer nos volvió a deleitear con nuevo contenido. Sí, sí, como escucháis. Ayer Hande Ercel subió nuevas fotos de su estancia en Islas Mauricio con su novio Hakan Savansi. Y es que sale espectacular. Como os he comentado, son unas fotos donde vemos a Hande maravillosa, guapa y radiante. Y ahora os voy a poner un vídeo de Leoficiel Turquía. Y por supuesto, tenemos nueva foto de Hande Ercel con su hermana, Ganser Ercel, que por lo visto ha sido la fotógrafa. Ella o su cuñado, porque si van juntas es posible que su cuñado o Ganser haya sido la fotógrafa de esta sesión magnífica de fotos. Bueno chicas, me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.